Número 9. Amy Lynn Bradley. Mientras estaba en un crucero con su familia a bordo del Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean Course Line, la mujer de Virginia de 23 años llamada Amy Lynn Bradley desapareció en el aire. Era 1998 y el barco viajaba de Aruba a Curacao, cuando Amy fue vista por última vez en las primeras horas de la mañana del 24 de marzo. Ella y su hermano regresaron a su camarote alrededor de las 3 y 30 de la mañana después de asistir a la discoteca del barco. Su padre la vio dormida alrededor de las 5 y media, pero cuando regresó unos 30 minutos más tarde, ella se había ido con su encendedor y cigarrillos. Los pasajeros del crucero vieron a la joven subiendo en el ascensor a la cubierta superior. La familia de Amy se dio cuenta de que estaba desaparecida poco después y alertó al personal del barco antes de atracar en Curacao, pidiendo a los empleados que no dejaran a nadie salir del barco hasta que encontraran a Amy. El personal aparentemente ignoró la solicitud, y se desconoce si Amy desembarcó y si lo hizo por voluntad propia. Es poco probable que Amy se cayera o fuera arrojada por la borda, porque el barco estaba muy cerca de la costa cuando desapareció, y sus restos sin duda habrían aparecido durante la extensa búsqueda de la guardia costera que siguió. Pero también es poco probable que desapareciera voluntariamente, ya que amigos y familiares dijeron que parecía muy feliz con su vida y que lo estaba pasando muy bien sin signos de depresión. Desde entonces, ha habido numerosos avistamientos no confirmados de Amy en todo el Caribe. La mayoría de ellos están relacionados con burdeles, que llevaron a su familia a preguntarse si ella estaba, y tal vez todavía lo sea, objeto de la trata de personas. Varios testigos describieron los tatuajes de Amy y otras características físicas que no figuraban con la información sobre personas desaparecidas. Algunos informes, incluido uno de un ex marinero de la Marina de los Estados Unidos que visitó un burdel, afirmó que Amy se acercó, se identificó y pidió ayuda antes de que hombres extraños y agresivos se la llevaran a la fuerza. Nunca lo denunció porque no quería enfrentarse a medidas disciplinarias. Otros turistas han informado haberla visto en la playa, en el baño de una tienda, siempre acompañada de hombres. En 2005, aparecieron fotos de una supuesta trabajadora sexual en el con un extraño parecido a Amy. Su familia cree que es ella la que aparece en las fotos, y la policía no ha descartado la posibilidad. Desafortunadamente, no han podido encontrarla. A fin de cuentas, es muy posible que Amy todavía esté viva. El FBI está ofreciendo una recompensa de $25,000 por la información que conduzca a su recuperación. Número 8. Rico Harris. Rico Harris, nativo de Los Ángeles, disfrutó de una breve carrera de baloncesto semiprofesional con los trotamundos de Harlem. Después de solo un mes, lesiones lo obligaron a abandonar la cancha. Su suerte volvió a bajar a principios de la década del 2000, cuando luchó con una adicción a las drogas y el alcohol, y los problemas legales que a menudo acompañan a estos problemas. Afortunadamente, Rico logró limpiarse y se mantuvo limpio durante siete años. En 2014, se mudó a Seattle para vivir con su novia, Jennifer Song. Justo cuando parecía que la vida del joven finalmente se encaminaba, toda su existencia se descarriló. Un día de octubre de 2014, poco después de admitirle a Jennifer que había recaído, Rico le dijo que iba a explorar el centro de Seattle y, en cambio, condujo hasta Los Ángeles para visitar a su familia. Su madre se dio cuenta de que algo no andaba bien cuando llegó su hijo y supuso que había estado bebiendo. Rico pasó un día en Los Ángeles y no durmió todo el tiempo antes de emprender el camino de regreso a Seattle. Llamó a Jennifer y a su madre mientras conducía, y las dos empezaron a preocuparse por su estado mental, sabiendo que había estado despierto durante al menos 40 horas. La última vez que alguien tuvo noticias de Rico fue en la mañana siguiente, cuando le dijo a Jennifer que iba a conseguir gasolina en Sacramento. Su automóvil fue abandonado y fue encontrado en un área de descanso aislada en el Parque Estatal Regional del Condado de Yolo. Se había quedado sin gasolina y la batería estaba muerta. Aún más extraño, el teléfono celular y la mochila de Rico fueron descubiertos a un costado de la carretera a 113 kilómetros de distancia. Su automóvil y pertenencias no mostraban signos de violencia, pero el teléfono contenía un extraño video de Rico rompiendo y arrojando cosas en su automóvil poco antes de su desaparición, lo que sirvió como evidencia alarmante de su estado mental perturbado en ese momento. La gente reportó avistamientos creíbles de Rico, pero todos los informes condujeron a callejones sin salida. Nunca se encontró rastro del hombre, a pesar de una búsqueda exhaustiva, y las autoridades reconocen que están desconcertadas por la desaparición. Jennifer ha cooperado con la investigación y ayudó en los esfuerzos para encontrar a su novio desaparecido, y no se considera sospechosa. Número 7. April Beth Pitzer. En 2004, April, de 30 años, se mudó de Arkansas a Newberry Springs, en California. La madre casada de dos hijos le dijo a su familia que trabajaba como mesera, pero luego encontraron que April vivía en la calle y entraba y salía de refugios para personas sin hogar, y que no estaba tomando su medicación para su trastorno bipolar. April trabajaba como cuidadora y estaba tratando de ponerse en pie cuando de repente anunció que regresaría a Arkansas. Fue vista por última vez el 28 de junio de 2004, cuando alguien la recogió para llevarla a la estación de autobuses. No está claro si April alguna vez subió al autobús y nunca más se le volvió a ver. Un amigo denunció su desaparición al mes siguiente. Sin embargo, su madre sospechaba de un acto sucio, ya que había actuado como informante en un caso federal que envió a alguien a prisión antes de su desaparición. Varias de las pertenencias de April, junto con un colchón ensangrentado, fueron encontradas en una mina al año siguiente. Sin embargo, por su exposición al medio ambiente, no ofrecieron pruebas valiosas de ADN. Las autoridades buscaron minuciosamente a April, inspeccionando minas en toda la región, pero nunca la encontraron. Hasta el día de hoy, no hay sospechosos en el caso, y aunque la madre de April cree que fue asesinada, no hay pruebas sólidas de que esté muerta. Y ahora, el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. John Michael Spira. El 23 de febrero de 2007, un exitoso hombre de negocios de 45 años y piloto con licencia, llamado John Spira, se reunió con su ex esposa Suzanne para discutir los términos de su acuerdo de divorcio. Luego fue a su oficina en West Chicago, Illinois, donde fue visto por última vez alrededor de las 7 de la tarde. John nunca se presentó a cenar con un amigo, a pesar de confirmar sus planes poco antes por teléfono. Su novia intentó denunciar su desaparición, pero como no era pariente, la policía se negó a tomar el informe. El automóvil del hombre fue encontrado afuera de su oficina y su teléfono permaneció activo en el área hasta las 11 de la noche en que desapareció. Suzanne, su ex esposa, presentó un informe de persona desaparecida dos días después de la desaparición de John, y su divorcio se finalizó poco después. John y su esposa vivieron juntos durante el proceso de divorcio, pero supuestamente se separaron en términos amistosos. Alrededor de la época en que desapareció, los empleados de la empresa que poseía informaron que un rollo industrial de plástico desapareció de su lugar de trabajo, pero se desconoce si eso tiene algo que ver con la desaparición de John. Su negocio se quemó misteriosamente ese mismo año. Los investigadores no encontraron nada sospechoso, pero la familia de John sospecha que el incendio de alguna manera se relaciona con su desaparición, y su hermana cree que Suzanne, quien falleció en 2010, participó en los hechos. Las tarjetas de crédito y la identidad de John no se han utilizado desde que desapareció. No se han encontrado signos de violencia y no hay sospechosos nombrados en el caso, lo que hace que los detectives se pregunten si abandonó su vida voluntariamente y comenzó de nuevo como otra persona. Curiosamente, a principios de 2020, los detectives revisaron el caso y emitieron un aviso público instando a cualquiera que hubiera invertido el dinero con John a contactarlos. Número 5. Marilyn Renee Nicole Macau. Conocida como Nikki, fue vista por última vez en una lavandería en Richmond, en Indiana, el 22 de julio de 2001. Las imágenes de vigilancia muestran a la joven de 28 años saliendo del establecimiento en su vehículo, aparentemente en un estado de calma, aunque le había mencionado a su madre ese mismo día que algunos hombres la acosaban en el negocio. Nikki, una futura esposa con una hija pequeña de una relación anterior, nunca regresó a casa. Su prometido trató de devolver su anillo de bodas, que Nikki había comprado, y solicitó reembolsos por gastos relacionados con su próxima boda, alegando que necesitaba el dinero para comprar un teléfono celular y financiar la búsqueda de Nikki. Según los informes, no pasó una prueba del detector de mentiras, lo que dio la alarma de que pudo haber estado involucrado, pero niega las afirmaciones. Los detalles salieron a la luz lentamente, incluido el reciente romance de Nikki con un hombre llamado Tommy Swint, quien se convirtió en oficial de policía después que ella desapareció. Renunció a los dos meses de iniciado el cargo, cuando sus superiores se enteraron de que era sospechoso en el caso. Swint fue acusado más tarde por asesinato de otra mujer, pero se suicidó antes de que las autoridades pudieran arrestarlo, llevando a la tumba cualquier detalle de su posible participación en la desaparición de Nikki. El vehículo de Nikki fue encontrado varios meses después de que desapareciera en el estacionamiento de un complejo de apartamentos de Ohio. Ella había vivido en el edificio años antes con su exnovio, que todavía residía allí, y Nikki lo había llamado el día que desapareció. El coche mostraba signos de alteración, pero su ropa doblada todavía estaba en el asiento trasero. El único hecho comprobado sobre este caso es que había varios sospechosos, pero su caso sigue sin resolverse. Número 4. Jeremy Carbort. El 11 de febrero de 2007, el veterano de la Marina de los Estados Unidos, Jeremy Carbort, dejó la casa de su padre en Idaho para visitar a un amigo, pero nunca llegó. Su ex-exposa, Kim George, recibió un mensaje de texto de Jeremy poco después en el que decía que estaba comenzando una nueva vida. Kim sospechó que el mensaje no era realmente de Jeremy, y más tarde ese día descubrió que faltaba uno de sus autos. Tres meses después, el vehículo fue encontrado abandonado en el remoto desierto de Oweehee en el suroeste de Ohio. Antes de desaparecer, Jeremy tuvo un romance con su abogada de divorcios, Jenny Brown. Durante ese tiempo, grabó en secreto conversaciones con ella sobre la actividad ilegal en la que ella estaba involucrada. Posteriormente testificó contra Brown en el tribunal, y las grabaciones se utilizaron como prueba contra la abogada, quien en consecuencia fue inhabilitada y condenada a un año de prisión. No está claro si ella estaba involucrada con la desaparición de Jeremy, pero afirmó que los dos no tuvieron contacto durante varios meses antes de que él desapareciera. Sin embargo, la evidencia apunta a lo contrario, y los resultados del polígrafo de Brown nunca fueron publicados. Jeremy y su ex-esposa Kim estaban en términos amistosos cuando él desapareció, lo que básicamente la descartó como sospechosa. Se volvió a casar y falleció en 2016. Curiosamente, Jeremy compartió algunos conocidos mutuos con Aaron Bernard, otro hombre de Idaho que desapareció en 2004, pero no hay evidencia que sugiera que los dos casos estén conectados. Jeremy tuvo una hija cuando desapareció, y su familia cree firmemente que no la abandonaría. Sospechan que se trató de una trampa y que Jeremy puede estar muerto, y que están decididos a averiguar qué le sucedió a su amado hijo y hermano. Número 3. Marian Carver. En 2004, un banquero de inversiones de Boston, Massachusetts, de 40 años, llamado Marian Carver, se embarcó en un crucero de una semana de Seattle, Alaska, sin decírselo a su familia. Pero eso no era tan extraño, ya que a menudo viajaba sola. Parecía emocionada por el viaje, según su mayordomo, Domingo Monteiro, quien explicó que pidió servicio a la habitación en lugar de ir al comedor. Marian fue vista por última vez el segundo día del crucero, cuando Monteiro llevó comida a su cabina. A la mañana siguiente, Monteiro descubrió que Marian no había dormido en su habitación. Sus pertenencias estaban allí, junto con una propina y un sobre con contenido desconocido. El empleado denunció rápidamente la desaparición de Marian a su supervisor, quien le dijo a Monteiro que simplemente hiciera su trabajo. Después del crucero, el supervisor donó rápidamente la ropa de Marian a obras de caridad, y guardó el resto de sus pertenencias. Nadie denunció su desaparición, y la compañía de cruceros finalmente notificó al FBI la desaparición de Marian cinco semanas después. El contenido del sobre dejado nunca fue revelado. A la familia de Marian no le sorprendió que viajará sin decírselo a nadie, pero estaban desconcertados por lo difícil que fue para ellos obtener información sobre la desaparición, lo que llevó a sospechar un encubrimiento por parte de la compañía de cruceros. En respuesta a esta acusación, la compañía sugirió que quizás Marian, quien tenía antecedentes de depresión, se suicidó faltando por la borda. Pero Marian solo había abordado con un atuendo y dos bolsos, que se encontraron en su cabina, lo que significa que Marian había tenido que caminar hasta la cubierta en ropa interior, según el escritor de Crímenes Moncrief. La familia de Marian demandó a la línea de cruceros y recibió un pequeño acuerdo, pero su desaparición sigue siendo un misterio. Su padre, quien fue pionero en el movimiento de la justicia para Marian, falleció tristemente sin saber lo que le sucedió a su hija. Número 2. Stephen Kutcher. Después de dejar su casa en St. George, Utah, el 12 de diciembre de 2009, un devoto mormón de 30 años llamado Stephen Kutcher les dijo a sus amigos por mensaje de texto que se dirigía a Las Vegas. Fue visto por última vez con vida al día siguiente en las imágenes de vigilancia de su hogar capturadas a 225 kilómetros de distancia en Henderson, Nevada. El extraño video muestra a Stephen estacionando su Chevy en un callejón sin salida y alejándose tranquilamente del vehículo con algo debajo del brazo. Dentro del automóvil, la policía encontró los regalos de Navidad que Stephen había comprado para su familia, junto con algunas pertenencias personales. Sin embargo, faltaba su teléfono celular y billetera, y la señal de su celular fue captada a varios lugares durante los siguientes días antes de que se perdiera. Stephen era originario de Texas y creció en Salt Lake City antes de mudarse a San George. No tenía conexiones conocidas con Henderson o en el área de Las Vegas, dejando a sus seres queridos y a las autoridades igualmente perplejos sobre lo que estaba haciendo allí cuando desapareció. El uso de drogas y alcohol va en contra de la fe mormona de Stephen y no parece desorientado ni molesto en las imágenes que lo muestran abandonando su automóvil. Quizás quería desaparecer. Su familia no cree que haya sido un suicidio. Todo lo que ellos o cualquier persona pueden hacer es especular sobre la desaparición y esperar que alguien finalmente logre encontrarlo. Número 1. Hatice Korbasyoglu. La inmigrante turca Hatice Korbasyoglu fue vista por última vez el 13 de junio de 2009 en Toronto, Canadá, cuando fue a visitar a su novio casado Rizakosa en Nueva York. Nunca más se supo de la mujer de 32 años y los intentos de su familia por comunicarse con ella a través de su novio fueron infructuosos y el hombre supuestamente cambió su historia cada vez que los familiares llamaban e interrogaban por su paradero. Rizakosa finalmente dejó de comunicarse con la familia de la mujer desaparecida. El automóvil de la mujer fue encontrado abandonado en el aeropuerto JFK y su teléfono celular y su cuenta bancaria no mostraron actividad reciente. Hay avistamientos no confirmados de ella en Turquía, pero no existe ningún registro oficial de su entrada al país, lo que lleva a los investigadores a creer que nunca salió de Nueva York. Al año siguiente, Rizakosa, un refugiado turco que vivía en un suburbio de Long Island, se convirtió en sospechoso de asesinato de su esposa, Winsome Ángela Pérez. El cuerpo de Pérez fue encontrado metido en una bolsa y arrojado a una fábrica donde Rizakosa trabajó una vez como soldador. Para entonces, Cosa había tomado un vuelo de ida a Turquía. Se suicidó poco después saltando desde un edificio de nueve pisos, dejando atrás una nota sobre cómo cometió el mayor error de su vida al enamorarse de una mujer canadiense, que sabía de su esposa y tenía la falsa impresión de que la pareja planeaba divorciarse. ¿Hatís sufrió un destino trágico similar al de la esposa de Rizakosa? Todos los indicios apuntan a ello, pero la evidencia sigue siendo prácticamente inexistente. Koikirgan Kala Ubicado en Ubekistán, Koikirgal Kala es un complejo de templos antiguos y centro ceremonial que fue construido por una sociedad persa conocida como la Dinastía Korasmiana alrededor del 400 a.C. No sabemos mucho sobre esta civilización, pero era una parte integral de Asia Central de la que hablaban los griegos. El reino de Korasmia estaba entre el Caspio y el Indukush. A diferencia de las ruinas de los korasmianos cuadradas y rectangulares que los expertos estaban acostumbrados a encontrar, las estructuras en el sitio estaban dispuestas en un patrón circular alrededor de un edificio central con muros fortificados y nueve torres. Sus muros exteriores, que miden 87 metros de diámetro, contienen numerosas viviendas. El círculo interior, que tiene un diámetro de 42 metros, fue inicialmente utilizado como un cementerio para los gobernantes de la civilización. Koikirgan Kala refleja tanto la riqueza de la Dinastía como su capacidad para implementar sofisticados sistemas de riego en ambientes áridos y secos, haciendo que el sitio sea habitable cuando de otra manera no lo sería. Pero su historia es confusa, en parte porque alrededor del 200 a.C., un grupo de personas nómadas, llamado la tribu Apasaca, destruyó el complejo del templo. Posteriormente fue reconstruida y ocupada hasta alrededor del año 400 d.C., momento en el que el sitio fue abandonado por completo. Fue redescubierto en 1938 y las primeras excavaciones comenzaron a principios de la década de 1950. En el sitio, los arqueólogos encontraron numerosos tipos diferentes de vasijas, jarras y platos con imágenes de cabezas humanas, guerreros, animales y criaturas míticas, como grifos. Además, el equipo descubrió estatuillas de terracota que representan deidades, humanos y animales tanto reales como míticos. Hoy en día, las partes excavadas están fuertemente erosionadas por décadas de exposición al medio ambiente, así como los residentes locales que reutilizaron materiales de construcción del sitio. Pero ahora, el conocimiento de los arqueólogos sobre la ciudad antigua se limita a lo que han encontrado allí. Número 8. Murph. Murph es una antigua metrópolis ubicada a lo largo de la histórica ruta comercial de la Ruta de la Seda en el desierto de Karakum, en el sur de Turmequistán. Alguna vez fue la ciudad más grande del mundo. Su historia se extiende por 4.000 años, comenzando ya en el siglo VI a.C. La ciudad amurallada, que sirvió como capital de numerosos reinos a lo largo de los siglos, alcanzó su punto máximo durante los siglos XII y XIII, tiempo durante el cual su población alcanzó más de medio millón de habitantes y continuó creciendo. Era tanto un oasis como un centro administrativo y comercial, con características cosmopolitas como canales, embalses, jardines, puentes, vegetación, calles, mezquitas, bibliotecas, baños termales, escuelas, mercados y más. Murph también era un centro cultural y educativo que atraía poetas, músicos, astrónomos, médicos, físicos, matemáticos y otros intelectuales. Pero sus días de gloria terminaron en 1221, cuando el ejército mongol, dirigido por el hijo de Gengis Khan, Tolui Khan, invadió la ciudad. Los soldados sitiaron la metrópoli, matando entre 700 mil y un millón de personas, incluidos varios cientos de miles de refugiados. Casi toda la población fue sacrificada. Los invasores destruyeron más o menos Murph, y aunque numerosos gobernantes posteriores intentaron reconstruirla, la ciudad nunca fue restaurada a su antigua gloria. Ahora es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Pero mirando lo que queda hoy en día, es difícil imaginarla como la ciudad próspera que alguna vez fue. Número 7. Palacio en un territorio enemigo. Durante la década de 1940, los trabajadores de la construcción rusos descubrieron las ruinas de un antiguo palacio aparentemente fuera de lugar en el sur de Siberia, cerca de la actual ciudad de Abakan. La estructura de 2.000 años de antigüedad se parecía a un palacio típico de la dinastía Han, lo que llevó a los expertos a preguntarse qué estaba haciendo eso en Rusia cerca de la frontera con Mongolia, lejos del bastión regional del imperio Han en China. Para hacer las cosas aún más extrañas, el palacio estaba ubicado en un territorio que alguna vez perteneció a los Xiongnu, el archienemigo de la dinastía Han. Los Xiongnu eran una sociedad nómada implacable que llegó a dominar gran parte de Asia Central en los siglos 3 y 2 a.C., lo que llevó a los reinos del norte de China a construir barreras que finalmente formaron la icónica Gran Muralla China. Utilizando registros chinos, los investigadores formularon dos teorías que pueden explicar el palacio fuera de lugar. Una posibilidad es que perteneciera a Lu Fang, un hombre que reclamó fraudulentamente el trono de la dinastía Han y desertó al territorio Xiongnu. Otra teoría un poco más complicada sugiere que Li Ling, quien dirigió el ejército Han de 30.000 hombres al territorio Xiongnu, se rindió al enemigo al sufrir una gran derrota, lo que provocó que el gobernante Han, el emperador Wu, creyera erróneamente que Li era un desertor. Como resultado, la familia de Li fue brutalmente castigada, irónicamente desertó, esta vez de verdad y enseñó técnicas militares Han a los guerreros Xiongnu. Es posible que haya recibido permiso para construir el palacio como recompensa por sus servicios. Si bien ambas teorías son plausibles, tampoco han sido probadas, por lo tanto está en debate. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Kemune. En 2019, las ruinas de una ciudad de la edad de bronce llamada Kemune aparecieron cuando una sequía secó el embalse de la presa Mosul en Irak. Los investigadores habían descubierto originalmente el sitio en 2010, pero no pudieron estudiarlo hasta que los niveles de agua fueron lo suficientemente bajos como para exponerlo. En el sitio, los arqueólogos identificaron un palacio con paredes y cámaras de 6.7 metros de altura, que alguna vez tuvieron pinturas vívidas. Antes de sumergirse, estaba ubicado al sur del resto de la ciudad y dominaba el río Tigris desde solo 20 metros de distancia. Las ruinas se remontan a algún momento, entre los siglos XV y XIV a.C., cuando el misterioso imperio Mitanni gobernaba partes de Siria y Mesopotamia. Se sabe muy poco sobre la civilización y el palacio es uno de los cuatro que se han encontrado en los sitios arqueológicos de los Mitanni. A diferencia de los otros tres palacios, que están situados a las afueras de donde alguna vez estuvo el reino, este palacio está ubicado en el centro del territorio Mitanni. El descubrimiento de la estructura y la oportunidad de excavarla ofreció a los arqueólogos una visión increíblemente rara de la eniquemática cultura a través de algunas de las pocas ruinas supervivientes que dejó atrás. Número 5. Espejos de sonido en Dengue. Si pasas por delante de las tres enormes estructuras de hormigón conocidas como Dengue Sound Mirrors, sin saber qué son, probablemente pensarías que son bastante espeluznantes. Ubicados cerca de la aldea de Dengueness, en el condado de Kent, a lo largo de la costa inglesa, los llamados oídos que escuchan son espejos acústicos que sirven como un sistema de alerta temprana que alertó a los militares sobre aviones y barcos enemigos en el Canal de la Mancha. Como precursores del desarrollo del radar, los dispositivos funcionaban reflejando y enfocando ondas sonoras que recogían de los motores de embarcaciones aéreas y marítimas no deseadas. Los espejos de sonido funcionaron bien durante un tiempo después de ser construidos en las décadas de 1920 y 1930, pero se volvieron obsoletos cuando se desarrollaron aviones más rápidos, lo que los hizo imposible detectar la presencia de un avión entrante antes de que estuviera a la vista. De hecho, no todos los espejos de sonido planeados se construyeron antes de que se cancelara el proyecto, lo que hace que la tecnología sea increíblemente efímera. Las tres estructuras consisten en un espejo de sonido de 61 metros, el más grande de todos, un espejo de 9.1 metros y uno de 6.1 metros. Están situados en una propiedad privada en medio de un pozo de grava en desuso, pero ocasionalmente están abiertos al público. Número 4. Tundra antigua. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que los glaciares erosionaban los paisajes a medida que viajaban sobre ellos, oscureciendo cualquier cosa de valor arqueológico o científico que pudiera haber estado presente de antemano. Pero descubrieron que este no siempre es el caso en 2014, cuando un equipo internacional de investigadores descubrió un paisaje de tundra antiguo preservado debajo de 3 kilómetros de hielo en Sudmit, en Groenlandia. La capa de hielo de Groenlandia es el segundo cuerpo de hielo más grande del mundo y cubre aproximadamente el 80% del país. Al examinar muestras de hielo sucio tomadas de la parte inferior de la capa de hielo en 1993, los expertos encontraron suelo orgánico que data de hace 2 millones y medio de años. Al analizar el contenido de berilio del suelo, el equipo determinó que la capa de hielo no raspaba el suelo como se pensaba anteriormente, sino que estaba congelado. Además, midieron los niveles de nitrógeno y carbono de las muestras de hielo, lo que indica que el entorno probablemente consistía en una tundra parcialmente boscosa antes que fuera superada por la enorme capa de hielo. En otras palabras, Groenlandia sí era verde antes de convertirse en la isla mayormente inhabitable que conocemos hoy, con una población humana restringida a asentamientos costeros pequeños y dispersos. Los científicos también examinaron los efectos del cambio climático en el glacial a lo largo de los años y descubrieron que, si bien el calentamiento global redujo el tamaño de la capa de hielo, las temperaturas cambiantes nunca la derritieron por completo. El centro del glaciar, que se encuentra sobre el suelo helado que estudiaron los investigadores, se mantuvo estable. Los expertos todavía tienen mucho más que aprender, incluido el grado en que se derritió la capa de hielo y cuánto permaneció congelada, así como si se conservó el suelo en otras partes de Groenlandia. Quizás los aspectos más importantes de la investigación son aquellos que nos ayudarán a comprender mejor lo que podría suceder con el glaciar en el futuro y las posibles consecuencias que enfrentaría el mundo si se derritiera total o parcialmente. Número 3. La ciudad de Ur. La antigua ciudad de estado sumeria de Ur. Se menciona en la Biblia como el lugar que dejó Abraham cuando se mudó a Canaán. Pero mucha gente no se da cuenta de que era, de hecho, un lugar real y que se volvió próspero y significativo por derecho propio, como un importante centro comercial, antes de que se mencionara en las escrituras. Fundada en el 3800 a.C., o quizás incluso antes, en lo que ahora es Irak, la poderosa ciudad portuaria del Golfo Pérsico, fue el hogar de hasta 80.000 residentes en su apogeo. Ur estuvo habitada continuamente hasta alrededor del 450 a.C., cuando la población abandonó la ciudad debido a los efectos del cambio climático y el uso excesivo de la tierra y emigró hacia el norte a un territorio más fértil. Un explorador italiano llamado Pietro de la Valle redescubrió Ur en 1625, cuando viajó por la zona y encontró ladrillos y otros artefactos con inscripciones extrañas. En ese momento, las ruinas de la ciudad estaban enterradas bajo la arena. En 1922, el arqueólogo británico Cyril Leonard Woolley excavó las tumbas reales de Ur, que revelaron el esplendor dorado de Mesopotamia según lo informado por National Geographic. Las tumbas fueron el siguiente gran descubrimiento después de que Howard Carter encontrara al rey Tuth y la gente de todo el mundo quedara fascinada. Había innumerables artefactos dorados, incluidas joyas e instrumentos musicales, pero también había un lado oscuro, la naturaleza espeluznante de las prácticas funerarias sumerias. El remanente sobreviviente más visible de la ciudad es un sigurat parcialmente restaurado, una pirámide de tres niveles hechas de ladrillos, que fue desenterrada durante la época de 1930. Originalmente construida durante el siglo XXI a.C., la estructura fue reconstruida durante el siglo VI a.C. por el último rey de Babilonia, Nabonido. La línea costera ha cambiado a lo largo de los años, y lo poco que queda de Ur ahora se encuentra mucho más tierra adentro que durante su apogeo, cuando estaba situada cerca de la costa y la desembocadura del río Éufrates. Si bien las ruinas de la ciudad están ayudando a los arqueólogos a obtener una mejor comprensión de la cultura, es cierto que su conocimiento se limita a los artefactos y ruinas disponibles en el sitio, lo que deja la alguna vez poderosa ciudad de Ur como un enigma. Número 2. Ruinas de Moche. A principios de 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un salón de banquete ceremonial y otros artefactos dejados por la cultura críptica de Moche, en el monumento Huaca Limón de Úcupe en el norte de Perú. Entre los hallazgos también se encontraban restos humanos. Las ruinas, que se estima que tienen alrededor de 1.500 años, consisten en cinco estructuras de adobe elevadas en forma de pirámide colocadas sobre plataformas y dos cámaras, una que funcionaba como salón de banquetes y otra que se usaba para reuniones. El arqueólogo jefe Walter Alba le dijo a National Geographic que los gobernantes Moche usaban la estructura para celebraciones ceremoniales. El salón de banquetes está decorado con grandes murales que miden hasta 10 metros de largo y muestran leones marinos, peces y otras criaturas marinas. Hay dos tronos, uno frente al otro, uno en el que se sentaría el gobernante y el otro, que se sienta más abajo, que habría sido utilizado por el individuo que hacía una ofrenda. Claramente el edificio estaba destinado a reuniones entre la nobleza Moche y sirve como primera evidencia física de estos eventos, además de las escenas representadas en las obras de arte. Los Moche eran artistas extremadamente talentosos y dejaron pinturas detalladas de la guerra, el sacrificio de prisioneros de guerra y el consumo ritual de sangre. En algún momento, la estructura fue parcialmente desarmada, tapada y abandonada por razones desconocidas. El colapso de la otrora poderosa civilización Moche alrededor del año 700 después de Cristo también es un misterio. Es posible que el niño haya provocado grandes inundaciones en el cercano río Saña y que el clima extremo haya influido en el fin de la sociedad, pero los factores que prácticamente acabaron con la cultura siguen siendo objeto de debate. Número 1. Fuerte Romano de Hartnock. Durante el siglo II, el emperador romano Adriano ordenó la construcción de Medio Bogdum, un pequeño fuerte en el condado de Cambria en Inglaterra que se encuentra a lo largo de un remoto paso de colina llamado Hartnock Pass. Construido a principios del siglo II, es uno de los varios fuertes que salpican la región que alguna vez albergó a soldados romanos. Fue desmilitarizado y abandonado a finales de la década del 130, aproximadamente 10 años después de que se terminó de construir. Fue recuperado bajo el gobierno de Marco Aurelio alrededor del año 160 y permaneció en uso hasta principios del siglo III, cuando fue abandonado para siempre. Mientras el fuerte estaba en uso, se formó un gran vicus o asentamiento fuera de él. Después de que quedó desierto, ocasionalmente sirvió como refugio temporal para viajeros que pasaban. La estructura principal es una estructura defensiva de forma cuadrada que mide 114 metros de largo y tiene puertas a cada lado, así como torres de vigilancia. Las puertas, como observó un profesor de física hace varios años, se alinearon deliberadamente con la salida y la puesta del sol durante los solsticios de verano e invierno, lo que hace que el fuerte romano sea diferente de todos los demás de la región. Se desconoce por qué los constructores eligieron colocar las puertas de esta manera, porque ciertamente esta no era una práctica común entre los romanos. Hay muchas otras estructuras en el sitio, incluida la casa del comandante, una casa de baños y un patio de armas, que es donde los soldados se ejercitaban y realizaban simulacros. Las huellas del camino que una vez atravesó el paso de la colina y que el fuerte estaba situado al lado también son evidentes en toda la región. Momia y tesoros. A finales de 2019, los científicos anunciaron el extraño descubrimiento de cientos de momias y estatuas de animales en Saqqara, un cementerio necrópolis del Antiguo Egipto, ubicado a 30 kilómetros al sur de El Cairo actual. Los hallazgos remontan al siglo VII a.C. Cristo. Durante la XXVI dinastía, la colección contenía al menos dos cachorros de león momificados, lo que marca el primer hallazgo de una momia completa de un pequeño león. A diferencia de los gatos momificados, los leones son extremadamente raros. También hubo momias de cocodrilos, cobras y pájaros. Mustafagua Siri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, se enorgulleció en anunciar el hallazgo como un descubrimiento único en su tipo. En la última actualización, la pareja, junto con otros felinos momificados, se sometieron a tomografías computarizadas y otras pruebas para obtener más información sobre ellos. El ministro de Antigüedades, Khaled el Enani, elogió el alijo de estatuas que se encontraron con las momias como un museo en sí mismo. ¡Hay tantas cosas! Entre estos artefactos se encuentran 75 estatuas de madera y bronce de animales como gatos, cocodrilos, avispas y halcones. La colección también incluye una estatua de Neid, la diosa de la guerra del Antiguo Egipto. Pero un artefacto en particular se destacó entre el resto, una estatua de un escarabajo, que es la más grande del mundo. Este tesoro representa uno de los muchos descubrimientos fascinantes de los últimos años en Saqqara, que sirvió como necrópolis de la capital del Antiguo Egipto, Memphis, durante más de 3.000 años. Número 10. Villa Romana. Los detectores de metales lo han hecho de nuevo. Recientemente algunos entusiastas de los detectores de metales e historiadores encontraron artefactos romanos en Gales, cerca del pueblo de Rosset, así que notificaron a las autoridades. Los arqueólogos vinieron y llevaron a cabo un estudio de teledetección del área. Identificaron evidencia de una estructura enterrada, que parece ser una villa romana, la primera en su tipo jamás descubierta en la región noroeste del país. El sitio consta de un patio central rodeado por varias estructuras de piedra y ladrillo, y de un estilo arquitectónico estándar para el período de tiempo. Los artefactos descubiertos en las cercanías, que datan de finales del siglo I y principios del siglo IV, indican que el sitio estuvo ocupado continuamente durante la mayor parte del dominio del Imperio Romano en Gran Bretaña. Las ruinas de las estructuras muestran evidencia de características arquitectónicas más sofisticadas de lo que los investigadores pensaban que existían allí. La arqueóloga, la doctora Coraline Putney, de la Universidad de Chester, dijo que antes de este hallazgo pensábamos que la mayoría de las personas en esta área vivían en asentamientos asociados con un sitio militar romano o granjas que usaban formas arquitectónicas de casas circulares de la Edad del Hierro. Ahora, con esta villa aleatoria hay más que explicar. El equipo planea continuar explorando el sitio durante los próximos años, con la esperanza de hacer descubrimientos más emocionantes que ayudarán a comprender mejor la región durante la era de la conquista romana. Número 9. Soldado sumergido. Los buzos y arqueólogos del este de Lituania se llevaron una gran sorpresa en el lago Asbeja. Se encontraron con los restos de un soldado medieval a 9 metros debajo de la superficie del agua. Sus pertenencias personales, incluidas una espada, botas de cuero y dos cuchillos, fueron descubiertos cerca. Tanto el esqueleto como los artefactos personales del soldado se cree que datan del siglo XVI y fueron enterrados bajo una gruesa capa de hierro y arena, que los mantuvo notablemente conservados a lo largo de los siglos. El hallazgo submarino, que no fue un entierro, fue único y el primero en su tipo en Lituania, dijo la arqueóloga Elena Prankenhite. El soldado pudo haber servido en la guardición del cercano castillo de Dubinghiai, que alguna vez fue una fortaleza importante que protegió a Lituania de los invasores y puede haberse ahogado o muerto en combate. En el momento en que murió el soldado, el gran ducado de Lituania era uno de los estados más poderosos de Europa del Este. Pero la causa de la muerte del soldado sigue sin identificarse, ya que sus restos se someten a más análisis en la Universidad de Vilnius. Mientras tanto, el Museo Nacional de Lituania conserva sus pertenencias para compartir con el público. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Huellas fosilizadas. Un día, hace más de 10.000 años, una pequeña persona dejó sus huellas mientras caminaba con un niño en brazos por la orilla de lo que alguna vez fue el Lago Otero, en lo que ahora es el Parque Nacional White Sands de Nuevo México. La persona mayor cambiaba periódicamente al niño de una cadera a la otra a lo largo de la caminata de casi una milla, mientras que ocasionalmente lo dejaba en el suelo. Luego, dejaron al pequeño en algún lugar y regresaron al lugar de donde venían. La evidencia del corto viaje sobrevive hoy en forma de huellas fosilizadas de la pareja. Descubierto en 2018, el sendero constituye el camino fosilizado de huellas humanas más largo jamás encontrado, según el Servicio de Parques Nacionales. Un estudio publicado en la revista Quaternary Science Reviews sigue los pasos de los caminantes con gran detalle, señalando que la persona que llevaba al niño caminó venosamente por el lodo espeso y resbaladizo a un ritmo impresionante de 6.1 kilómetros por hora, calvario descrito por los investigadores como agotador. Cada pista cuenta como historia, un resbalón aquí, un tramo allá para evitar un charco, explicaron los coautores del estudio, Matthew Robert Bennett y Sally Christine Reynolds. Además de las huellas humanas, un perezoso y un mamut se cruzaron en su camino, recordándonos el entorno extremadamente diferente en el que vivían los primeros habitantes de América del Norte. Imagínate ir de excursión y ver un perezoso del tamaño de un caballo y un mamut lanudo, muy diferente del paisaje actual. La pista fue descubierta entre cientos de miles de huellas humanas y animales tejadas en 13.000 y 11.500 años atrás. Durante la época del Pleistoceno Tardío, designada como Megatrack sitio, en 2014, la antigua orilla del lago Otero contiene la colección más grande del mundo de huellas fosilizadas de la Edad del Hielo. Este descubrimiento destaca como algo tan simple como un camino de huellas, ayuda a atraer el pasado a la vida, brindándonos una mejor comprensión de las personas que vivieron antes que nosotros. Número 7. Bosque de la Playa Antigua. A finales de agosto de 2020, en medio de un verano de clima tempestuoso, la tormenta Francis devastó Gales, trayendo fuertes lluvias y vientos sin precedentes cuando golpeó la costa. A medida que las aguas se retiraron de la playa, se llevaron la arena de la costa exponiendo tocones de árboles petrificados de un bosque prehistórico. Numerosas leyendas giran en torno a estos antiguos bosques petrificados, incluidos los relatos de un reino perdido y hundido llamado Cantrar Wellot, que supuestamente desapareció bajo el agua hace miles de años. Según la leyenda, el reino se perdió cuando el guardián del mar se olvidó de cerrar las puertas. Los árboles antiguos aparecieron a 24 kilómetros al sur de Borth, donde las playas también están cubiertas de tocones que fueron revelados por tormentas en 2014 y 2019. En algún momento entre hace 4.500 y 6.000 años, los árboles de Borth dejaron de crecer y estaban cubiertos de agua de mar y marismas. Los investigadores están trabajando para determinar la edad de los tocones, lo que les ayudará a determinar si los tocones son parte de un bosque continuo con los árboles de Borth o si fueron consumidos por el mar en un momento diferente. Estos eventos son emocionantes pero alarmantes para los científicos, quienes ven los tocones expuestos como más evidencia de los procesos de cambio climático que han estado ocurriendo durante mucho tiempo y están notando que estos cambios están sucediendo con más frecuencia. Las tormentas ocurren cada vez más y tienen un impacto cada vez más fuerte. Número 6. Arco y flecha más antiguos. Situada directamente debajo del subcontinente indio en el Océano Índico, la nación insular de Sri Lanka alberga los fósiles de Homo sapiens más antiguos del sur de Asia. La evidencia sugiere que la gente llegó a Sri Lanka hace decenas de miles de años, desafiando la teoría de que las selvas tropicales eran una barrera para la migración de los humanos durante la época del Pleistoceno. En un estudio publicado a mediados de 2020, un equipo internacional de expertos describió una colección de artefactos encontrados en una cueva de la selva tropical en Fajienlena, que creen que refleja el uso más antiguo de arco y flecha fuera de África. Los artículos, que datan de aproximadamente 48.000 años, consisten en 130 puntas de flecha de hueso, que probablemente se usaron para atrapar presas que se movían rápidamente. La evidencia anterior más temprana de la caza con arco y flecha en el sudeste asiático se remonta a aproximadamente 32.000 años. Otras herramientas de hueso indican que las personas pueden haber elaborado redes y ropa, lo que contradice la teoría de que los primeros humanos innovaron de acuerdo con las necesidades asociadas con su entorno. En pocas palabras, los investigadores han creído durante mucho tiempo que los humanos comenzaron a fabricar ropa en respuesta al clima frío, pero el descubrimiento de posibles herramientas para hacer textiles en un ambiente cálido y húmedo sugiere lo contrario. Puede que no haya hecho frío, pero sinceramente, ¿quién quiere estar desnudo todo el día en la jungla? Estos descubrimientos pioneros destacan la tendencia histórica de los expertos a pasar por altos ciertos entornos, incluidos los bosques lluviosos tropicales, en sus intentos de rastrear los orígenes de las primeras innovaciones tecnológicas. Número 5. Estatuas fangosas de El Cairo. Recientemente, los arqueólogos desenterraron una estatua antigua en Egipto, aunque fue un verdadero desafío sacarla. La estatua fue encontrada en una alcantarilla fangosa cerca de Heliópolis, una ubicación central para adorar al dios del sol del Antiguo Egipto, completamente enterrada bajo capas de barro. Pero esta no era una estatua cualquiera. Un equipo arqueólogo germano egipcio descubrió lo que creen que es una estatua del rey Ramsés II, quien posiblemente fue el más poderoso de todos los gobernantes del Antiguo Egipto. El sitio de este descubrimiento fue también uno de los lugares más importantes para la religión del Antiguo Egipto. Heliópolis era el lugar central donde los miembros del culto egipcio antiguo rezaban al dios Sol, que se identificaba en varios puntos como Atum y luego como Ra y Horus. Hoy en día, Heliópolis está en peligro de ser destruida, debido en parte al aumento del nivel del agua y al rápido desarrollo. Justo al lado del sitio se encuentra lo que se considera un barrio pobre con un gran vertedero de basura, por lo que los arqueólogos están preocupados de que los artefactos debajo se pierdan para siempre. Si realmente es Ramsés II, entonces este sería uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de la historia reciente. Los funcionarios también encontraron otra parte de la estatua en el mismo lugar, que parece representar al nieto de Ramsés, Seti II, que también era un faraón. Ahora la estatua rota nos recuerda el poema mundialmente famoso Ozymandias, escrito por Percy Shelley, que nos recuerda la naturaleza fugaz del poder. Incluso el hombre más poderoso del mundo fue, al final, un ser mortal. Número 4. Botón Fénix haitiano. Mientras realizaba una detección de metales con amigos en una playa en Puget Sound en junio de 2020, el residente del estado de Washington y trabajador de un remolcador, Phil Massey, descubrió un botón fénix haitiano que data del siglo XIX. El objeto de bronce, que Massey desenterró a unos 15 centímetros bajo tierra, tenía texto en francés y una imagen de un pájaro. Fabricados por el rey Christophe de Haití por un productor inglés a principios del siglo XIX, los botones fénix se utilizaron como botones de uniformes militares. El lema francés en los botones se traduce como «He renacido de mis cenizas», según el arqueólogo Doug Wilson del Servicio de Parques Nacionales en el Sitio Histórico Nacional de Fort Vancouver, quien explicó además que han aparecido aproximadamente mil botones fénix en la región noroeste del Pacífico durante los últimos 150 años más o menos. Pero, ¿cómo terminan los botones en el estado de Washington? La teoría predominante de cómo terminaron allí afirma que después de la muerte del rey Christophe, un estadounidense llamado Nathaniel Wyatt compró los botones fénix y viajó al noroeste del Pacífico, donde los intercambió con nativos americanos a cambio de pieles. Número 3. Casa de Juegos León Rojo. Un equipo de arqueólogos del University College London anunció recientemente el posible descubrimiento del teatro más antiguo de Londres en el distrito de White Chapel. Conocida como León Rojo, la Casa de Juegos Isabelina se construyó alrededor de 1567. El registro histórico ofrece poca información sobre el lugar, con dos demandas de 1567 y 1569, entre carpinteros que trabajaron en la Casa de Juegos y el propietario del sitio, John Brain, quien ofrece pistas escritas sobre la estructura, que supuestamente tenía un escenario y asientos al aire libre. Con tan poca información, los expertos debatieron durante mucho tiempo sobre la ubicación del León Rojo, las ruinas de madera que los arqueólogos descubrieron a principios de 2019 y lo que ahora creen que alguna vez fue el escenario del León Rojo, coinciden con las dimensiones de la estructura detallada en las demandas, lo que ofrece una pista esperanzadora de que están en el camino correcto. Número 2. Tecnología Neandertal. En el mundo moderno, tenemos una fuerte tendencia a estereotipar a los neandertales como homínidos mucho menos avanzados que nuestros antepasados, pero los descubrimientos de los últimos años muestran lo contrario. Tomemos, por ejemplo, un estudio publicado a principios del año 2020 que describe el descubrimiento de evidencia de tecnología de fibra entre los neandertales. El artefacto, un fragmento de cordón hecho de tres haces de fibra entrelazados, se encontró unido a una herramienta de pedernal en un refugio tipo cueva en Abridumaras, en Francia. Los investigadores examinaron el cordón, que data de hace entre 41.000 y 52.000 años, y determinaron que las fibras utilizadas en su fabricación probablemente provenían de la corteza interior de un árbol que no florece. La cueva en el sur de Francia donde se encontró el objeto estuvo habitada alguna vez por neandertales, lo que indica que ellos crearon el cordón. Por lo tanto, estaban equipados con conocimientos especializados tanto de las plantas que utilizaban como de las técnicas de producción involucradas, según los autores del estudio. Este descubrimiento es solo el último de una serie de hallazgos que hacen que los científicos reconsideren la visión tradicional de los neandertales como más o menos estúpidos. Su larga existencia en la Tierra, que duró cientos de miles de años, también apunta hacia sus capacidades. Algunos expertos han desafiado la afirmación de un estudio en el que los neandertales crearon el cordón en cuestión, lo que sugiere que podría haber sido obra de los primeros humanos que comenzaron a aparecer en Francia hace 40.000 años, casi al mismo tiempo que los neandertales se extinguieron. Independientemente de si el cordón fue creado por neandertales o por humanos, el artefacto es una prueba de capacidad de los primeros homínidos para pensar en términos más complejos, de los que a menudo les damos crédito. Y descubrimientos como este están ayudando a remodelar nuestra percepción de nuestros ancestros de la edad de piedra y familiares. Número 1. Tumbas antiguas en China. En 2015, trabajadores de la construcción descubrieron tumbas antiguas en la ciudad de Shendu, en la provincia de Sichuan, al sureste de China. Comenzaron las excavaciones y en abril de 2020, el Instituto de Arqueología y Reliquias Culturales de Shendu anunció que habían encontrado más de 6.000 tumbas en el sitio. Las tumbas se remontan a varios periodos de tiempo y dinastías durante un periodo de 2.000 años. Este lugar se usó durante mucho tiempo. Junto con las tumbas, que se encontraron en un acantilado, había decenas de miles de artefactos que incluían cerámica, estatuas de Buda, cuchillos, estatuillas y otros artículos hechos de porcelana, cobre, hierro, vidrio, monedas y piedra. Los descubrimientos ayudarán a los investigadores a comprender mejor la evolución de las costumbres funerarias y las creencias religiosas de la región de Shishuan durante muchos siglos. En un artículo sobre los hallazgos, Archaeology World señala que el área se ha asociado con generales rebeldes e imperios independientes, como la dinastía Shu, que jugó un papel importante en la historia de China. Extraños esqueletos en cenotes. Los cenotes de México son un gran atractivo para los turistas a los que les gusta bucear y experimentar otro mundo. Pero un sumidero inundado en el sur de México ha aterrorizado tanto a los aldeanos locales que se niegan a visitarlo, y por una buena razón. Los arqueólogos submarinos encontraron recientemente una caverna sumergida que estaba lleno de cráneos alargados y huesos humanos. Conocido como Sac Huayum, el cenote se encuentra en la península de Yucatán en México, y a veces, los antiguos mayas lo usaban como lugar para ofrendas de sacrificio. El misterioso cenote se encuentra a las afueras de las ruinas de la antigua ciudad maya de Mayapán. Mayapán fue un centro político desde el siglo XII al siglo XV después de Cristo. La ciudad estaba enterrada dentro de un muro de piedra, donde los cenotes actuaban como una fuente vital de agua para los 17.000 residentes que vivían allí. Pero con el tiempo, se susurraron leyendas locales sobre Sac Huayum, incluido el hecho de que estaba custodiado por una serpiente emplumada con cabeza de caballo, que se encaramaba en un árbol antes de girar en el aire y dar un salto en el agua. Durante dos semanas en 2014, arqueólogos curiosos se sumergieron en el cenote para explorarlo. Al parecer, algo siniestro sucedió en el interior y tal vez el conocimiento de esto se transmitió a lo largo de los años, lo que condujo al desarrollo de leyendas y mitos. El primer día, descubrieron dos cámaras en la caverna, conectadas por un túnel, con huesos esparcidos por el suelo. El equipo identificó 10 cráneos en la primera cámara y 5 en la segunda, y creen que encontrarán aún más. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, estos tampoco eran cráneos normales. Los cráneos se alargaron y fueron aplanados intencionalmente durante la infancia, sin marcas que indiquen las causas exactas de muerte. Los investigadores creen que las personas que fueron enterradas allí probablemente no fueron realmente sacrificadas y con pocos artefactos localizados. Los científicos no están seguros de si las personas eran de élite o si recibieron algún tipo de tratamiento especial. Pertenecientes tanto a hombre como a mujeres, desde adolescentes hasta adultos, aunque dan preguntas sobre la razón por la que los cuerpos estaban allí en primer lugar. El hecho de que el cenote se encuentre al sur de Mayapán, en dirección asociada con el inframundo, hace que los investigadores crean que los muertos pueden haber sido enterrados allí, para esperar su próximo ciclo de creación. En aquel entonces, los antiguos mayas hubieran querido evitar enterrar a las personas cerca del resto de la población, y ciertamente tampoco hubieran querido beber agua allí, razón por la cual los cenotes pueden haber sido excluidos de los límites dibujados de los mapas originales de la ciudad. De cualquier manera, estos extraños cráneos alargados son un descubrimiento escalofriante. Número 7. El Galeón San José. En 1708, frente a las costas de Cartagena, un gran barco lleno de tesoros regresaba a España cuando ocurrió el desastre. El Galeón San José fue atacado por fuerzas británicas que aguardaban en el puerto para robar el tesoro. Mientras el capitán avanzaba, la armada británica intentó abordar el Galeón en tres ocasiones diferentes para tomarlo como propio. Pero el barco estalló en llamas, se hundió hasta el fondo del mar, junto con las 600 personas y 20 mil millones de dólares en oro, plata y joyas que estaban a bordo. Desde entonces, el San José ha estado tirado en el fondo del océano, perdido durante siglos. En 2015, el gobierno colombiano anunció que habían encontrado el San José, pero en lugar de ser un hallazgo célebre, se convirtió en el centro de una disputa internacional por la custodia de muchos, queriendo un pedazo del pastel. Un submarino robótico llamado Remus 6000, que es operado por la institución oceanográfica Woods Hole, con sede en Estados Unidos, descubrió oficialmente el barco. El vehículo autónomo submarino de casi 4 metros de largo puede explorar hasta 6 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Pudo descender solo 9 metros sobre el San José para tomar fotografías del Galeón, así como de sus cañones de bronce grabados con delfines, que los investigadores usaron para distinguir que de hecho era el San José. La compañía de salvamento original declaró que encontraron el barco a principios de la década de 1980, pero lo mantuvieron en secreto. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que la Armada de Colombia había encontrado el Galeón en 2015. España dice que no importa, los miles de millones pertenecen a la corona española. Mientras los expertos e historiadores luchan por ese tesoro hundido, el barco, que había estado sumergido durante 300 años, continúa descansando en el lecho marino con sus riquezas aún en juego. La ubicación exacta del santo grial de los naufragios se ha mantenido en secreto para evitar que los buzos y buscadores de tesoros saquen el tesoro. Número 6. Ciudad submarina de Shisheng. Shisheng, a menudo llamada la Atlántida del Oriente, la pequeña ciudad submarina es una hermosa y misteriosa cápsula del tiempo de la China imperial, perfectamente conservada a 40 metros bajo el lago Xindao de la provincia Xi'an. Se encuentra la magnífica arquitectura de piedra de las dinastías Ming y Xin, que gobernaron desde 1368 hasta 1912. La ciudad sumergida de Shisheng es tan majestuosa que el complejo submarino también se conoce como Lion City en Mandarín. Se inundó intencionalmente en 1959 para dar paso a una presa y a la central hidroeléctrica. Cerca de 300.000 residentes fueron reubicados para el proyecto, algunos de los cuales tenían familias que habían vivido en la ciudad durante cientos de años, pero no tuvieron otra opción. La ciudad fue inundada y olvidada. En 2001 la ciudad fue redescubierta, cuando el gobierno chino organizó una expedición con buzos profesionales para ver qué quedaba de la metrópolis perdida. La exploración y el interés aumentaron aún más unos 10 años después cuando la revista Chinese National Geographic publicó ilustraciones de cómo podría haber sido la ciudad en sus vías de gloria. A pesar de estar completamente sumergida bajo el agua, Shisheng se ha mantenido sorprendentemente bien conservada. La ciudad ha sido protegida de la erosión del viento y la lluvia y el sol. Las fotografías submarinas revelaron que la ciudad tenía cinco puertas de entrada, en lugar de las cuatro tradicionales. Había 265 arcos en las calles de la ciudad con grabados en piedra de dragones, fénix, leones e inscripciones históricas. Originalmente, China iba a enviar recorridos submarinos a la ciudad para el público en general, pero los planes se descartaron debido al temor de que los recorridos dañen los edificios históricos de la zona. Todavía hay mucho por explorar y trazar, por lo que hoy en día solo los buceadores avanzados con mucha experiencia pueden acercarse a las ruinas. Número 5. Esqueleto de Atiljam. Frente a la costa de Israel, un asentamiento prehistórico sumergido conocido como Atiljam ha llamado la atención de los investigadores durante décadas. Se encuentra entre 8 y 12 metros por debajo del nivel del mar. Un arqueólogo marino llamado Ehud Galili descubrió el sitio por primera vez en 1984 y desde entonces, las excavaciones submarinas han revelado un tesoro de descubrimientos fascinantes. Las ruinas han sido increíblemente bien conservadas por la arena, que se remontan al año 7000 a.C. Cuando los investigadores se dispusieron a localizar, excavar y salvar los asentamientos prehistóricos, encontraron 17 sitios sumergidos, incluidos 13 sitios neolíticos cerca de la costa, 7 megalitos que pesaban alrededor de 600 kilogramos cada uno y están dispuestos en un semicírculo de piedra en el centro de todo. Las marcas de corte obvias talladas en la piedra, dispuestas alrededor de un manantial de agua dulce, sugieren que también habían sido utilizadas para un ritual de agua. Se encontró que un pozo de piedra excavado en el sitio contenía huesos de animales, piedra pedernal, madera, artefactos de huesos y restos humanos, lo que sugiere que no solo era un pozo de agua, sino que también era un pozo de eliminación. Los arqueólogos encontraron esqueletos reales bajo el agua, lo cual es extremadamente raro. Los investigadores tienen evidencia de que los habitantes fueron algunos de los primeros en pasar de ser cazadores recolectores a agricultores más asentados. El equipo encontró restos de más de 100 especies de plantas diferentes que crecieron en el sitio o fueron recolectadas de la naturaleza, así como restos de animales, incluidos los de animales domésticos. Los huesos de ovejas y cerdos pueden ser evidencia de que los residentes criaban y cazaban animales para alimentarse. La pesca también pareció jugar un papel importante en la sociedad, con más de 6.000 espinas de pescado ubicadas durante la excavación. Aún hay más que aprender sobre uno de los primeros asentamientos encontrados con evidencia de ganado domesticado, incluida la forma en que se sumergió. Un estudio italiano encontró que un colapso volcánico del Monte Etna, hace 8.500 años, pudo haber causado un tsunami de 40 metros de altura que habría envuelto algunas de las ciudades costeras del Mediterráneo. Pero el hecho de que el círculo de piedra megalítico aún permanezca de pie en el lugar donde fue construido, lleva a algunos investigadores a ignorar la idea de que un tsunami acabó con el asentamiento. Algunos señalan el hecho de que podría haber sido el cambio climático lo que provocó que los glaciares se derritieran y que el nivel del mar aumentara lo suficiente como para haber inundado la tierra lentamente. Afortunadamente, las condiciones únicas de los sedimentos arcillosos y arenosos bajo el agua salada son las condiciones perfectas para mantener todo bien conservado y permitir a los investigadores explorar aún más este antiguo sitio. Y ahora el número 4, pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal, muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Doggerland. Hace 20.000 años, las islas británicas estaban conectadas a Europa continental por un puente terrestre conocido como Doggerland. ¿Soy yo o Doggerland? Suena como una ciudad de Mad Max. Ahora completamente sumergida, la masa de tierra permitió a los primeros pueblos del Mesolítico viajar más fácilmente. Siempre se asumió que un deslizamiento de tierra diezmó el área frente a la costa de Noruega, alrededor del 6.150 a.C. Esto desencadenó un tsunami en el Mar del Norte que inundó la costa británica, lo que probablemente mató a miles de personas que vivían junto al agua. Originalmente creyendo que el tsunami fue el de separar a Gran Bretaña de la Europa continental, una nueva investigación publicada por arqueólogos argumenta que Doggerland puede haber sobrevivido como un archipiélago de islas. Después de 15 años de examinar los restos submarinos, los investigadores cartografiaron las marismas, ríos y otras características geográficas del territorio y tomaron muestras de roca submarina. Al estudiar estos núcleos de sedimentos submarinos, las muestras revelaron evidencia de la inundación que habría matado a cualquiera en la costa cuando la golpeó hace 8.200 años. Aunque los tsunamis habrían matado a muchos de los cazadores-recolectores y sociedades pesqueras existentes a lo largo de la costa, los investigadores creen que la masa terrestre habría sobrevivido al evento cataclísmico. Las compañías petroleras que perforan el Mar del Norte utilizaron datos de estudios sísmicos para construir un modelo digital de los 46.620 kilómetros cuadrados de cómo se veía Duggerland antes de la inundación. Los valles boscosos desaparecieron lentamente en el tiempo. Entonces, las personas que vivieron allí hace miles de años tuvieron que mudarse a terrenos más altos. Incluso hoy en día, los pescadores continúan encontrando huesos y herramientas antiguas, evidencia de las personas que vivieron aquí hace mucho tiempo. Si crees que todo esto pertenece al pasado antiguo, piénsalo de nuevo. Los científicos del clima dicen que una situación similar podría afectar a cualquiera que vive en un radio de 60 kilómetros de la costa hoy en día, especialmente si los casquetes polares continúan derritiéndose a un ritmo acelerado. Número 3. Cenote Angelita. Ubicado a solo 17 kilómetros al sur de Tulum en México, el Cenote Angelita es un paraíso para los buceadores que desean explorar el pasado. Una serie de sumideros y cuevas en la jungla conducen al Cenote Sumergido, una piscina de 61 metros de profundidad ubicada en su denso entorno. Para aquellos que les gusta desafiar las profundidades, pueden experimentar una sorpresa inesperada en la cueva llena de agua. En el interior, debajo del agua, hay un río submarino que desemboca en el océano. Si te preguntas cómo sucede esto, comienza con la creación del Cenote en sí. A medida que el lecho de roca caliza se derrumba, se hunde y forma un pozo que actúa como un depósito que se llena de agua subterránea dulce y agua salada. A medida que la materia orgánica como las plantas y la vegetación se descomponen en el agua, crean una capa aloclina, que es una nube de sulfuro de hidrógeno que separa el agua dulce del agua salada que se encuentra debajo. Esto es lo que sucedió en el Cenote Angelita, que es una maravilla en sí mismo. Pero para hacer que este cenote en particular se destaque aún más de cientos de otros en Yucatán, los árboles sumergidos dentro de la cueva submarina lo convierten en un inframundo verdaderamente mágico. El cenote fue una vez un sitio sagrado, adorado por los antiguos mayas, y puedes ver por qué. Cualquiera que se sumerja aquí caerá directamente en un inframundo azul, y cuanto más profundo vayas, más árboles verás sumergidos en una tenue niebla. Los mayas debieron pensar que los dioses mismos vivían aquí. Estos elementos únicos de la química del agua permiten que el agua más densa se hunda hasta el fondo, y da la ilusión óptica de que fluye un río subterráneo. Número 2. Naufragio de un barco croata. Hace 3.200 años después de su hundimiento, se descubrió un notable naufragio frente a la costa de Croacia. Los arqueólogos marinos de Francia encontraron el barco único de la Edad de Bronce en Zambra Tijac Cove en 2014. El barco hundido fue visto por primera vez por pescadores en 2008, a solo 600 metros de la playa. Sin embargo, creían que era un naufragio bastante reciente. Todo el mundo sabía que estaba allí, pero lo ignoraban. En cambio, los investigadores del Museo Arqueológico de Istria creían que el barco era bastante antiguo y estaban intrigados. Los barcos decidieron investigar el sitio y se determinó que el barco era de la época prerromana, con una longitud de más de 7 metros y de 2.4 metros de ancho. El barco estaba yaciendo a 2 metros por debajo de la superficie del agua. En el pasado, la construcción naval era difícil. Los investigadores encontraron que los constructores de barcos habían utilizado una técnica de construcción naval utilizada en el Adriático hasta la época romana, cuando no habría sujetadores metálicos disponibles y, si habían, eran demasiado caros. Cosieron tablas cuidadosamente formadas con cuerdas, raíces o ramas de sauce, y sus secciones se superpusieron para que no necesitaran sujetadores de metal para unirse. El barco estaba increíblemente bien conservado para su antigüedad, con la mayor parte de sus costuras aún visibles en áreas y el marco en gran parte sin daños. Se utilizaron varios tipos de madera para construir el barco, y los expertos realizaron la datación de anillos de árboles para determinar la edad y revelaron que era de alrededor de 1200 a.C. Los científicos esperan trasladarlo a un museo de barcos en Croacia más adelante para que el mundo pueda maravillarse con el arte. 1. Pavlopetri. En 1904, un geólogo informó haber descubierto una ciudad antigua en el lecho marino, cerca de Grecia, y resultó ser una ciudad famosa que se había perdido bajo las olas. Era la ciudad de Pavlopetri, y en su apogeo hace unos 4.000 años, una vez fue un hogar de un puerto bullicioso. La zona era famosa por el comercio que se remonta a la Edad de Bronce. Las cerámicas recuperadas confirman que el sitio fue ocupado por misénicos ya en el año 3500 a.C. En lugar de basarse en una figura divina o un rey, como muchas ciudades antiguas, Pavlopetri parece haber emergido a la grandeza no solo por su relación con el mar, sino también por su afinidad con el comercio y la economía. La ciudad antigua era una extensa red de edificios de piedra y casas de dos pisos, que incluso tenían plomería. La ciudad tenía un complejo sistema de gestión de agua que incluía canaletas y canales. Cuando los arqueólogos se sumergieron en la ciudad antigua, recuperaron fragmentos de ollas y vasija de cocina, así como recipientes de almacenamiento que se usaron para transportar productos como aceite, vino y perfumes, que probablemente se guardaban para impresionar a los visitantes de un estatus superior que se usaban para hacer ofrendas a los dioses. Otros artículos incluían hojas de obsidiana y estatuas de bronce. Las densas concentraciones de estos recipientes en ciertos edificios sugieren que se usaron como almacenamiento centralizado y probablemente redistribución. Una operación como esta habría requerido un nivel avanzado de contabilidad y administración para realizar un seguimiento de todo lo que entra y sale. Tras una mayor exploración, los investigadores encontraron que la ciudad prehistórica tenía cimientos y patios intactos, así como tumbas excavadas en la roca. En 2009, se realizó un extenso estudio submarino para mapear los restos estructurales. Durante la expedición, se descubrieron 15 edificios previamente desconocidos, incluidos edificios y calles que datan de entre 1680 y 1180 a.C. Está claro que la gente de Pavlopetri estaba en contacto con las últimas innovaciones. La ciudad ofrece la oportunidad única de estudiar en detalle cómo funcionaba un puerto antiguo y, lo más importante, el alcance de los contactos marítimos y el comercio de la edad de bronce. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste de estos increíbles descubrimientos submarinos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.